Los pájaros perdidos Un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo, como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras Y aquella otra y todas eran vos Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad La noche entera es un espejo que me devoró y fuimos dos